Voy a tener que subir yo. Ah, vengo. He quedado de correr la otra también. Es que no lo he ensayado. Al final se olvida la mano. Mira que bien. Sin ensayar, sin ensayar. Y es el que cerró los salvadores. Se abre una puerta, se cierra una puerta y se abre otra. Ahora, el salvador, las luces están aturadas. Hay que apagar todas las luces. Y vais a ver en el escenario todo el tiempo a Salvador Martínez, a Anabel. Vais a ver que suben ya a Adriana y Alejandro, que hacen de presentadores de continuidad. Estarán siempre en el escenario, en el centro. Va a estar también que suben ya Paula Mingue, que es nuestra traductora de griego moderno. Lo que se canta y se dice en griego moderno. Ella tiene el detalle de traducirnoslo al español, para los que no sabemos. Y con esta fiesta comienza esto. Yo me voy a hacer. Muchas gracias a todos. Los antiguos, griegos y romanos, creían que la poesía era un don de los dioses. Un regalo de las musas. Era la musa. No el hombre. La poesía era, digámoslo así, palabra de Dios. Palabra de los dioses. Por eso, el poeta, antes de iniciar su canto, pide la ayuda divina. Por eso, también nosotros, griegos y romanos del presente, invocamos a las musas con una gran millón en la voz de Anabel. Con una canción que dice, te quiero. Ojalá que las musas no sean favorables. Gracias. ¿Qué es eso que llaman amor? ¿Qué es eso que te hace decir en cada canción, te quiero, te quiero, te quiero? ¡Vamos! 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 Puse caninales toscopo, sarapó, sarapó. Dinazo, putole agapi, dinazo, dinazo. Puse caninales toscopo, sarapó, sarapó, sarapó. Guerra y paz, combate y amor. Un hombre rapta a una mujer. Por amor, dice la leyenda. Y de ese rapto nace una guerra. Muere una ciudad. El hombre, París. La mujer, Elena. La ciudad, Troya. Y hace más de tres mil años, nos lo cuenta Homero, el primer poeta griego conocido. Otra mujer oriental, extranjera, medea, abandona a su familia, traiciona a su hermano, a su padre, por el amor de un griego, Jasón, con el que se va a Grecia, al que da dos hijos. Para ser reino, Jasón debe casarse con otra. Tiene que abandonarla. Sola. En tierra extraña. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo vengarse? Y la canción, que es como una plegaria, suplica una salida, un horizonte, una última esperanza la acabarás. Guerra y paz. Combate y amor. Pero, merece la pena. Dicen que es una hueste de jinetes. O una escuadra de infantes. O una flota. Lo más bello en la tierra. A lo que hay que cantar. Pero yo digo, que es, la persona amada. Amor. Amor. Invencible en el combate. Amor. Invicto. Invencible en la batalla. Amor. Que caes sobre las riquezas. Amor. Que acechas en las delicadas mejillas sonrosadas de esa muchacha. Amor. Y vas. Y vienes. Y vas. Y vienes. Y vas. Sobre el mar. Y por las agrestes moradas. A ti. No escapa nadie. A ti. No escapa ninguno. De los inmortales dioses. Ni de los mortales hombres. Y el que detiene. Enloquece. Y el que no detiene. Enloquece. Y el que detiene. Enloquece. Y el que no detiene. Enloquece. Me prometes. Mi vida. Que este amor. Nuestro. No tendrá fin. Y nunca se apagará. Dulce. Y feliz. Perfecto entre nosotros. Grandes dioses. hacer que cumpla su promesa y que el corazón haya hablado y con sinceridad para que conservemos durante toda nuestra vida este sagrado pacto de amor eterno. Yo os doy este consejo. Dichoso aquel que con el dolor de otro aprende a deshacerse del suyo. No os dejéis cautivar por brazos entrelazados en torno a vuestro cuello, ni permitáis que os engañen acariciadoras palabras que encierran malparas intenciones. Y aunque os lo jure, por las niñas de sus ojos, por Juno y por Venus, no lo creáis. Júpiter, Júpiter se ríe de las mentiras de los amantes y deja que se lleve el viento las vanas promesas. Si hay un Dios. Por las noches entras en mis sueños como si llegaras a tu propio jardín. Y aunque crecieran mis alas de tu lado, yo no falto. Si hay un Dios. Todos mis amigos, desde hace años, formaron parejas e hicieron hogares. Solo yo quedo todavía, sin un techo de verdad. Si hay un Dios, que en las llamas sardas, y que de mis lágrimas fuego bebas. No puedes, corazón, una vida perdonar. Si hay un Dios y si me ama a alguien. Si hay un Dios y si me ama a alguien. Quienes nuchtes Venir Sta on y gamo Les kilpes El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Lo que quisiera, pues me traicionó, siendo antes mi amigo pisoteando nuestra mutua confianza. De todo lo que tiene vida y pensamiento, vosotras, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que tomar un amo de nuestro cuerpo y este es el peor de los males, pues la prueba decisiva reside en tomar a uno bueno o a uno malo. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y cuando nos encontramos en medio de costumbres y leyes nuevas, tenemos que ser adivinas, adivinas para saber cuál es el mejor modo de comportarnos con nuestro compañero del hecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo es capaz de convivir con nosotras, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Cuando a un hombre le resulta imposible vivir con los suyos, se va de casa y calma el disgusto de su corazón. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen ellos que vivimos una vía tranquila en casa y sin peligro mientras ellos luchan con la lanza. ¡Qué necios! Preferiría tres veces estar en el combate que parir una sola vez. ¡Aplausos! 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 ¡Está ensayado! ¡Está ensayado! ¡Carpe diem! ¡Tempo fugue! ¡Agarra el día! ¡El tiempo huye! ¡Vuela! ¡Apenas nacemos! ¡Ya morimos! ¡Carpe diem! ¡Porque ahí está la belleza! ¡Tan efímera! ¡Para tocarla! ¡Para olerla! ¡Como la de la rosa! ¡Como la hermosa cara! ¡De la amada! ¡Carpe diem! ¡Aprovecha el momento! ¡Que el tiempo de la vejez se acerca! ¡Extrae el jugo a la manzana de la vida! ¡No la malgastes! ¡No vaya a ser que mueras sin haber vivido! ¡Como el tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Carpe diem! ¡No pretendas saber! ¡Pues no está permitido! ¡El fin! ¡Que a ti y a mí! nos tienen asignados los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda o sea este el último año de tu vida. No seas loca, bebe tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive el día de hoy, carpe diem, captúralo, no te fíes del incierto mañana, carpe diem, carpe diem. Apenas, apenas tan larga como un solo día, es la vida de las rosas. Tan pronto llegan a su plenitud, les empuja su propia vejez. Si vio nacer una, la hermosa aurora, a esa, la caída de la tarde, la espera y la angustia. Más no importa, aunque inexorablemente beba la rosa rápida a morir, ella misma prolonga su vida con sus nuevos brotes. Corta las rosas, muchacha, mientras está fresca la flor y fresca tu juventud. Pero no olvides que así se desliza también la vida. Lo mismo que un sueño, lo mismo que un sueño dura un tiempo muy breve, así también la preciosa juventud. La triste y deforme vejez, hostil y canalla a la vez, pende enseguida encima de nuestras cabezas, pues cambia la faz de los hombres, y abrazándolos daña su vista y su mente. ¡Vivamos, lesbio mía! Llamemos, y no nos importen unas, todas las habladurías de los severos ancianos. Los soles pueden ponerse y volver a salir. Nosotros, en cambio se nos apague nuestra breve llama, y no, tendremos que dormir una sola noche eterna. Dame mil besos, luego cien, luego otros mil, luego cien más, luego hasta otros mil, luego cien. Y después, cuando ya nos hayamos dado muchos miles, vamos a revolverlos, para perder la cuenta, o para que ningún envidioso pueda mirarnos con mal ojo, cuando sepa que han sido tantos, pero tantos, nuestros besos. Dame base a mille, deinde quentum, deinde mille altera, deinde segunda quentum, deinde uscua altera mille, deinde quentum. ¡Bravo! Agrigol ese amor. Sí, agigol ese amor. ¿Qué es? ¿Cuál es su engaño? ¿Su misterio sagrado? ¿Su cruel abijón? ¿De qué? ¿De qué está hecha su miel? ¿Qué hace que nos ponga esa cruz en el estómago? ¿Cuál es su veneno? Huir de él. Abandonarse. Recordar a la persona que nos dejó. Olvidarla. Volver a amar cuando ya hemos sufrido. Cuando ya sabemos cómo duele, amor. Cómo no. Es que podremos evitarlo. Pero callemos. Callemos. Oigamos los susurros de los amantes. Lesbia está siempre hablando mal de mí. Y no deja de quejarse de mí. Pero que me muera si no me ama. ¿Y cómo lo sé? Pues porque yo hago lo mismo. No dejo de hablar mal de ella. Pero que me muera. Que me muera si no me ama. Si alguna vez sucede. Si alguna vez Sucede a uno algo que desea Y que no espera que suceda Le es especialmente grato a su corazón Por ello Es grato para mí Y más precioso que el poder del oro El que vuelvas a mí Que te deseo Has vuelto Y te deseo Y no te esperaba Y vuelves Por tu propia voluntad Oh día señalado ¿Cuál de los vivos es más feliz que yo? ¿Quién puede decir Que hay en la vida Algo más deseable que esto? Me parece igual a los dioses Me parece igual a los dioses El hombre aquel que frente a ti se sienta Y tu dulce voz a tu lado escucha mientras le hablas Y encantadora Sonríes Lo que a mí El corazón en el pecho me arrebata Apenas te miro Y entonces no puedo decir ya palabra Al punto Se me espesa la lengua Por mis ojos Nada veo Los oídos me zumban Me invada un frío sudor Y toda entera Me estremezco Más que la hierba Pálida estoy Y apenas Distante de la muerte Me siento Infeliz El amor Eros Otra vez El amor Eros Otra vez El que afloja los miembros Embriagador me arrastra Dulce y amarga Agridulce Invencible serpiente Eros El amor Otra vez El que afloja los miembros Embriagador Me arrastra Dulce y amarga Agridulce Invencible serpiente El amor Eros Otra vez El que afloja los miembros Embriagador Me arrastra Dulce y amarga Agridulce Incombatible Incombatible serpiente Amor Has acudido mi sentido Amor Has acudido mi sentido Como el viento que arrebete En el monte a la escena Has venido E hiciste bien Has venido E hiciste bien Te he buscado Te he buscado Pues inflamaste mi alma Que se consume el deseo Dulce madre mía Dulce madre mía No puedo tener ella mentira Con tu milla de amor Por un joven Mentira Por la suave afrodita Pienso yo Que jamás Pienso yo que jamás Joven habrá Viendo la luz del sol Del que se pueda decir Que en su sabiduría Y en su belleza Se te parezca a mí Muchacho de ojo de niña Muchacho de ojo de niña Voy detrás de ti Y no te das cuenta No sabes Que de mi alma Quiere la rienda Catulo está siempre Hablando mal de mí Y no deja De quejarse de mí Pero que me muera Si no me ama Que como lo sé Porque yo hago lo mismo No dejo De hablar mal de él Pero que me muera Que me muera Si no lo amo El amor Dulce y amargo siempre Siempre extraño Se nos acerca hoy Con su dulce dale Con su puncante pasión Y se nos acerca primero En forma de canción De canción De amor Y luego En forma de poema Un poema Que va de besos De muchos besos El pegamento Del amor La palabra lo dice La palabra lo dice Amor Lo escucharéis Susurrando Suplicando un beso Recordando El primer beso Multiplicándolo Dejaos en ti Dejaos en ti Disfrutar Canción de amor Viviré La tristeza dura sin cesar De mi historia de amor Que se acaba Hasta que me cubran Un día Las sombras de la muerte Último Profundo Y triste Lo recuerdo Todo el tiempo Algo Me anuncia en el corazón Su regreso Pero no hay nada Que me calme Recuerdo siempre El beso El último beso El primer beso Y con cuanto deseo Recuerdo siempre El beso Me lo han prometido Tantos Y sin embargo Nadie Jamás Ha podido Volver a dármelo ¡Gracias! 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 ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de mí? ¿O acaso ¿Quieres a alguien más que a alguien más que a mí? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de mí? ¿O acaso quieres a alguien más que a mí? ¡Gracias! 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 Dice amargo amor 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 que por los ojos inculcas de ser Llevando dulce gozo Al alma de los que asedios No te me aparezcas al lado de la desgracia Ni me vengas sin medida Pues ni el rayo de fuego Ni el de las estrellas Es tan intenso como el de Afrodita El que dispara con sus manos héroes Hijo de celos Amor ¿Qué es eso a lo que los hombres llaman amor? Amor Lo más dulce, hija mía Y a la par Lo más doloroso Es amargo Y dulce Y atrayente Y cruel Para los jóvenes Hasta que se satisface El amor Pues si viene correspondido Resulta lo más dulce Pero ese quien se persigue No se alcanza Es de todo Lo más duro De todo Lo que más duele De todo El amor Otra vez Otra vez Ceros Mirándome dulce Con sus ojos Bajo sus oscuros párpados Con mil incitaciones Me adentro Dentro de la red De mil hilos Me aprodita De verdad De verdad Que morir quiero De verdad Que morir quiero Pues llorando Se fue de mí Y al marchar Me decía Ay, Zafra Qué terrible dolor el nuestro Que sin yo quererlo Me voy de ti Pero yo contestaba entonces No me olvides No me olvides Y vete alegre Sabes bien el amor Que por ti sentí Recuerda Que lo recuerdes quiero Cuánto hermoso A las dos nos pasó Y qué feliz Ya se ocultó la luna Ya se ocultó la luna Y las estrellas Ya es medianoche Pasa la hora El amor Y yo Vuelvo solo Odio y amo Odio y amo ¿Por qué lo hago? No me preguntes No lo sé Pero es lo que siento Y me crucifico Odio y amo ¿Por qué lo hago? No me preguntes No lo sé Pero es lo que siento Y me torturo Odio y amo ¿Por qué lo hago? Quizá me preguntes No lo sé Pero es lo que siento Y me crucifico Y me torturo ¿Por qué lo hago? ¡Aplausos! 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 Amada por ti ¡Aplausos! 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 ¡Vivamos, lesbia mía! ¡Y amemos! Dame mil besos, luego cien, luego otros mil, luego cien más, luego hasta otros mil, luego cien. Dame base a mil, deinde quentum, deinde mil le altera, deinde segunda quentum, deinde husque altera mil, deinde quentum. Y acabamos con el llanto de los hombres. Nos lo cuenta Esquilo, el primero de los autores trágicos griegos. Es el año 480 a.C. Los persas combaten contra los griegos en Salamina, a las órdenes de Jerjes, desesperados, derrotados en tierra extranjera. Claman por el regreso a la vida de Darío I, padre de Jerjes, al que viven como su rey Dios, sin él que se sienten perdidos. Y le lloran, y le lloran a todo grito, a grito adentro y afuera, implorando a más. Un Dios griego, un Dios que no es el suyo, en una lengua que no es la suya. Tal es su desvalimiento, tal es su zozobra, como lo ha dado una nave que ha estallado la tempestad. Como nosotros, cuando reclamamos a la vida, a los que nos faltan, a esos, si los que vivir se nos antoja insoportado. Aquí los persas, arañando el suelo, y en el aire, su dolor. Vamos, tres veces sagradas divinidades subterráneas, tierra y ermes, y tú Hades, Dios de los muertos, enviad su alma arriba a la luz, pues sólo él conoce, sólo él, el remedio de nuestro dolor. Me escucha quizá, el bienaventurado, el rey igual a un Dios, cuando con clara lengua, en lengua persa, grito quebradas palabras, las más amargas, las más tristes. Cuanto más alto puedas, clamaré la absoluta desgracia que nos destruyó. ¿Me escuchará desde su profunda tumba? ¿Me estará escuchando? Vamos, oh tu tierra y demás soberanos del abismo de los muertos. Por esta plegaria, devolved al rey a la luz. Que suba el glorioso, alma extensa, Dios de los persas, nacido en Susa, nuestro rey, nuestro Dios. Mandadlo arriba, que nadie nunca como él había protegido la piel de Persia. Hades, envíanoslo, que suba hasta la luz, arriba. Hades, el alintachable Darío, nuestro rey. Rey nuestro, protégeme. Rey nuestro, protégenos. Ven, ven, aparece, ven, aparece, ven, aparece. Avanza, tú que no has hecho mal, Darío, rey. Ay de mí, ¿qué va a ser de mí? Oh, tú al que tanto han llorado, tu pueblo y tus amigos. Dinos, ¿qué ha ocasionado, qué ha ocasionado esta doble desgracia que ha destruido ahora toda la tierra? Se va, perdido está nuestro ejército. Se va, perdidas están nuestras naves de combate. Naves que ya no son naves, que ya no son naves, que ya no son naves. Gracias. Aplausos. 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 que son un cielo no sé qué haría sin ellos, la verdad y bueno queríamos darle una sorpresa a al Tito Antonio que nos hace las clases amenas y que gracias a él pues hemos podido hacer esto y sobre todo a Guadalupe también o sea es la mejor y vamos a darle una cosita y otra cosa que le va a hacer es una ilusión, la verdad llevo mucho tiempo queriendo eso así que muchas gracias por venir, escucharnos y un beso a todos un beso a todos sí, un momento, un momento, un momento no, se me lo voy a poner muchas gracias, muchas gracias son mis persas, son los persas de Tito Antonio muchas gracias el ramo de flores, me vais a dejar me tenéis que dejar sé que los regalos no se regalan pero como esto es ya mío lo voy a regalar y se lo voy a regalar a Anabel y yo me quedo con lo mío sé que esto es un recital de poesía griega y latina base a mil se llamaba mil besos el pegamento del amor pero es que a veces le viene un profesor mexicano que les habla tal que así fuimos felices aquí arriba con este recital grico-latino en México también disfrutan mucho con la poesía grico-latina y todos estos son mis mexicanitos aparte de persas muchas gracias a todos y esto es todo, amigas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?